Y un tema que está generando polémicas es que el presidente Joe Biden y Nicolás Maduro llegaron a un acuerdo para repartir a ciudadanos venezolanos que no cuentan con la base legal para estar en el país norteamericano. En Venezuela aterrizó un avión estadounidense con 131 migrantes deportados tras un acuerdo al que llegó el gobierno de Joe Biden con Nicolás Maduro. El avión llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketia, que sirve a Caracas. El vuelo llegó a las 4.26 hora local procedente de Harlingen, Texas, con una escala en Miami para rebastecer combustible. El mandatario venezolano mencionó que está alegre por el cumplimiento de los acuerdos conversados y firmados entre las autoridades venezolanas y el gobierno de los Estados Unidos. Ya han regresado el primer grupo de venezolanos que han sido repatriados en el plan Vuelta a la Patria. A su llegada a Venezuela pasaron por un proceso de verificación de los sistemas de identificación venezolanos como parte del protocolo. Las autoridades informan que los pasajeros mujeres y hombres adultos no integran ningún grupo familiar. Asimismo, la Casa Blanca anunció el acuerdo con el gobierno de Maduro a principios de octubre, que es la repatriación ordenada, segura y legal de migrantes que no tienen base legal para permanecer en la nación norteamericana. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes. ¡Gracias!